¿Cuál es la oportunidad de marcar? Por desgracia he fallado, pero eso es lo que ha pasado todo el año. El pase de muerte o el gol me está faltando un poco, pero estoy trabajando en eso y espero que si puedo llegar al partido la semana que viene y puedo enchufar uno. La verdad es que estamos contentos porque el equipo después de las derrotas duras que sufrimos durante las otras semanas se supo recuperar, era un partido difícil y creo que llevamos un resultado y nos la jugamos en casa. Ahí vamos a estar, tenemos que ir la última oportunidad y ahí sí que no se puede fallar. Yo creo que en Carranza desplegamos un juego mucho más en ataque, creamos un mogollón en muchas ocasiones y yo creo que vamos a hacer un buen partido y vamos a ganar. Sí, bueno, ellos también jugaban un poquito la pelota directa, recogían bien las segundas jugadas y nosotros intentábamos estar juntitos y salir a la contra con Inkechi. Lo hicimos en la primera parte y tuvimos nuestras ocasiones, pero bueno, el equipo ha hecho un buen trabajo, un desgaste físico importante y hay que limpiar esta semana y ir a por el partido. Sí, ahora solo estamos con la mente puesta en el albacete, nos jugamos mucho y bueno, queda un partido en Carranza y no se puede fallar, tenemos que estar todos unidos y a sumar. Sí, yo creo que salir de aquí vivos como hemos salido, aunque tengamos que ir siempre a ganar, está bien. Yo creo que hemos tenido alguna ocasión, no muchas tampoco, pero bueno, un partido difícil, un partido de play-off de lo que no estamos jugando los dos equipos y yo creo que podría haber ganado cualquiera y allí tenemos que ir a reventar con la afición que ha venido aquí. Yo creo que allí va a ser como contra Castilla o casi y tenemos que ir a morir. Sí, yo creo que sí, yo creo que sin que sirva de ir de sobrado y nada de eso, yo creo que haciendo un poquito más el ataque nos llevamos el partido de la limitación, seguro. Bueno, no sé, hoy un poquito decepcionado, ¿no? Porque hemos venido aquí para ganar el partido, salimos con un empate. Bueno, un empate, creo que un empate justo, ¿no? Sí, claro, bueno, somos mejor, sí, tuvimos ocasiones, ellos también. No ha salido, no nos queda otra opción, no tenemos que ganar la semana que viene, sí o sí. Para ganar el partido tiene que defender la portería, ¿no? Hoy hemos defendido muy bien la portería, no ha salido al ataque, pero ojalá sacamos algo ahí en carganza. Sí, bueno, es un resultado bueno, lo tenemos que hacer bueno en casa, ¿no? La eliminatoria, lo que está claro es que se va a decidir en casa y bueno, también eso era lo que buscábamos, ¿no? Que con nuestra afición y su apoyo podemos conseguirlo. Sí, porque todavía hemos hablado mucho del palo anímico, ¿no? Era difícil reponerse, yo creo que el equipo se ha repuesto bien y nada, y bueno, un resultado que quizás hubiera sido mejor, evidentemente, pues un 1-1 a lo mejor, pero bueno, yo creo que las cuentas están claras, hay que ganar en carganza y eso es lo que hay que hacer. Sí, yo creo que sí, que está bastante igualada, quizás nosotros por el tema de jugar en casa un pelín más, pero bueno, esta eliminatoria la verdad que no hay favoritos y va a ser duro. Sí, bueno, creo que en ese aspecto el equipo ha sabido quitarse de la presión del resultado de la otra eliminatoria y creo que ha salido a competir bien. Y bueno, creo que se ha visto el Cádiz de la Liga, se ha visto un Cádiz serio y bueno, creo que tenemos la eliminatoria, seguimos al 50% y con el campo a favor nuestro. Sí, sí, nosotros y más en nuestro campo tenemos que sacar ese partido adelante, sabemos que no va a ser fácil, pero bueno, con la ayuda de todos creo que el equipo está capacitado para sacarlo. Sí, bueno, se ha visto que cuando hemos tenido la pausa, hemos girado de un lado a otro, hemos llegado más claramente a la otra portería, pero bueno, hoy sí que es verdad que nos ha costado un poco ese giro, nos ha costado un poco mantener un poco la pelota y bueno, yo creo que allí en carganza lo vamos a tener más fácil y a ver si podemos, seguro que vamos a conseguir pasar la eliminatoria. Bueno, sabíamos que era un partido complicado, lo hemos afrontado bien, sabíamos que era un equipo muy intenso y hemos sabido contrarrestar sobre todo ese inicio de partidos que suelen hacer ellos. Hemos tenido nuestras opciones, pero bueno, al final, viendo un poco el partido como ha sido, se podría decir que el empate ha sido justo. No, está claro, ahora tenemos un partido en casa y hay que ir a ganarlo, sea como sea, es un partido de vida y muerte y estamos muy confiados y con mucha ilusión de que lo vamos a sacar adelante, seguro. Bueno, bien, con los compañeros siempre es más fácil, con la gente que tienes alrededor, pues siempre te facilitan la labor y bueno, hemos intentado hacer lo mejor posible para ayudar al equipo y bueno, en ese sentido esperemos sacar la eliminatoria ahora, pues la semana que viene. Para mí sí, para mí el objetivo hoy era hacer un partido de ida de playoff, playoff siempre es puerta a cero, la gente tiene mucho miedo de encajar. Entraba en los planes a hacer un partido así, un Cádiz muy serio, tácticamente fuerte, que era nuestra consigna del año, borrar ese 8-1 para la gente que está aquí, que son fantásticos. Y bueno, para mí creo que hemos hecho un partido serio, por supuesto, y confiamos mucho, pensar que excepto el 0-3, el Cádiz estaba un año y pico sin perder allí. Yo confío mucho en los compañeros, en el cuerpo técnico, creo que tenemos mucho potencial y bueno, y confío que allí con la gente, porque creo que irán todos y bueno, ojalá que pasemos esta fase. Hombre, sí, sí que es verdad que veníamos de una dinámica muy complicada después de encajar 8 goles, después de la eliminatoria que hicimos contra el Castilla, pero bueno, sabíamos que iba a ser un partido complicado, hemos estado muy serios atrás y bueno, la pena pues eso, no poder marcar un gol y pero bueno, oye, ahora tenemos que salir en casa a ganar, no queda otra. Sí, 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 está claro, esa es la mentalidad ahora, un empate no nos vale para nada, tenemos que salir a ganar el partido y si bueno, si cuanto antes metamos el gol pues mejor y bueno, pues con la mentalidad de meter dos goles, porque bueno, con el 1-0 se puede complicar un poco las cosas. Sí, hombre, está claro, sí que sabemos que el Cádiz fuera de casa en Liga también se ha mostrado muy serio y hoy se ha mostrado que tenemos un equipo muy sólido atrás y fuerte en bandas y bueno, pues ahora intentar ganar en casa. Gracias.